Suspenso en matemáticas y aprobado en lengua. Es el resultado de la prueba de conocimientos de tercero de secundaria. La Consejería de Educación asegura que separar a los alumnos según su nivel mejoraría los resultados y dice que no ve motivos para las movilizaciones por el recorte de profesores. La viceconsejera ha pedido responsabilidad a los docentes y recuerda que con la nueva orden tendrán 20 horas lectivas a la semana, una menos de las permitidas por la ley. Yo creo que no tienen absolutamente razón, tan tal y como es la situación económica del país, para organizar movilizaciones y dejar a los niños en clase porque tienen que trabajar unos funcionarios que tienen el sueldo asegurado. También ha subrayado que cobrarán un complemento especial por dedicarse a las tutorías fuera de horario lectivo y así reforzar lengua, inglés o matemáticas. Precisamente en esa asignatura suspenden 7 de cada 10 alumnos de tercero de secundaria con una media de 2,7, un resultado decepcionante y casi terrorífico en palabras de la viceconsejera. Algo mejor están en lengua con un 5,40 aunque fallan en conjugación. La consejería dice que el problema se puede solucionar separando a los alumnos según su nivel. Entonces cada alumno está en el grupo que le corresponde, pero cuando llega la hora de matemáticas los grupos se deshacen y van a clase en función de su nivel de matemáticas. También estudiarán separados los alumnos que cursan en septiembre el bachillerato de excelencia. La Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos Género de los Ríos ha presentado un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia contra este bachillerato.